Según organizaciones defensoras de la niñez, a la fecha se reportan más de 26.400 niños que han sido retornados al país, haciendo un total de 72.000 menores en los últimos seis años, siendo el 60% del sexo masculino. Son 109.000 retornados, deportados, que han ingresado al país, de los cuales 26.418 son menores de 18 años. Y como usted bien lo señala, o sea, la cifra ya es un indicativo y es un mensaje claro, contundente, de que algo hay que hacer. ¿Se debe permitir que sigan saliendo más niñas y niños? ¿Es un derecho? Sí, es un derecho. Se debe permitir, sí, bajo ciertas condiciones de información disponible, de documentación, de seguridad. Porque en toda esta ruta migratoria, obviamente, hay muchos factores de riesgo, donde las niñas y los niños y también los adultos se exponen hasta perder la vida. Maltratos, maltrato es fuerte, ¿verdad? Secuestros, robos. Según datos estadísticos, el 41% son adolescentes de 12 a 17 años, el 23% son niños de 4 a 11 años, el 36% son primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, y lastimosamente, el 18% del total de retornados no viajan acompañados. El retorno normalmente se da por el Centro Belén, que está en San Pedro Sula, se realiza una intervención multidisciplinaria breve y se verifica si el retorno es de un niño acompañado o no acompañado. Cuando es un niño acompañado y se verifica que es verdaderamente su representante legal, ya sea padre, madre o un tío, entonces se le entrega, también en el caso de retornos en los cuales se ve o se identifica una vulneración de un niño, por ejemplo, por un retorno reiterado o problemas que haya tenido en la ruta migratoria, en algunos casos se dan amonestaciones a estos representantes legales. Un niño que viene solo, que es la denominación de retornado no acompañado, se le da por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia medidas de protección, que consisten normalmente en darles la guarda, el cuidado, en tanto se identifica sus representantes legales. A su retorno, el 90% son retornados vía terrestre y el resto vía aérea, provenientes en un 95% desde México, 3% de Estados Unidos y 2% de Guatemala. ¿Pero cómo trabajar en disminuir la migración infantil hondureña? Nos debe de hacer un llamado a la conciencia de las autoridades, yo creo que las autoridades no han hecho las inversiones precisas en el cumplimiento de derechos de niñez, aquí todavía no tenemos funcionando un sistema de protección integral de derechos y no tenemos una política nacional de derechos de niñez, es lo que también es grave, porque cada país que quiere prevenir situaciones de miseria, de pobreza, de incertidumbre en el proyecto de vida de cada ciudadana y ciudadano, menor de edad o mayor de edad, cada país debe preparar condiciones para que su población viva en las óptimas condiciones de bienestar. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.